Para este primero de junio, los vendedores de juguetes del mercado Roberto Huembes prepararon una serie de promociones para que los nicaragüenses compraran un obsequio para los mimados del hogar. En Variedad de Rinda va a encontrar todo un surtido de juguetes para los niños, del más pequeño hasta más grande, al pre-adolescente que le dicen. Aquí le encontramos los que ahorita, que está caliente, ahorita la venta es en la venta de Mario Bronco. Aquí va a encontrar de todo, del más pequeño al más grande. Tenemos los peluchitos de este así, grandecito, le cuesta 700 Córdoba. Tenemos uno más pequeño, le cuesta 350 Córdoba, tenemos la colección. Ahorita que viene la película de la Barbie también ofrecemos lo que son las muñequitas articuladas, que se le mueven sus bracitos, sus pies. En Variedad de Rinda, los comerciantes reportaron buenas ventas y explicaron que el juguete más demandado ha sido el de Mario Bros. Gracias a Dios muy bien y le doy gracias a nuestros clientes, fieles clientes que vienen aquí a Variedad de Rinda. Ya saben que aquí son los mejores descuentos y las mejores calidades de juguetes que le ofrecemos a nuestros clientes. Desde 1925 se conmemora el Día del Niño, una iniciativa que nació a partir de la preocupación que implica salvaguardar la vida de cada infante, la salud y la educación del mismo. Para TV Noticias, María René González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!